Buenos días, buenas tardes, buenas noches compañeros, hoy 9 de junio nos encontramos ya aquí en la comunidad de Tlalmanalco a unos minutos de dar inicio de esta marcha caravana en contra de la devastación de cerros o la construcción del nuevo aeropuerto, este megaproyecto de muerte, se encuentra Ixtapaluca presente, los compañeros del Esme de Valle de Chalco, están los compañeros de ya de Tlalmanalco, los compañeros de Tlapacoy, el Cerro del Elefante, San Pablo, Atlas Alpan, Chalco, aquí está Manta, no a las minas, no al nuevo aeropuerto, no al ecocidio, por eso le llamamos el aeropuerto de muerte, por el ecocidio, la devastación de cerros que está ocasionando este proyecto, aquí están los compañeros presentes de Tlalmanalco en contra de la devastación del cerro, el Tenayo, igual el ecocidio que se está cometiendo. Ya en unos minutos más daremos inicio a esta marcha caravana, aquí policías pendientes pidiéndonos nuestros datos personales, creo que tenemos el derecho a la libre expresión, el derecho a ejercer la manifestación, la libre manifestación, compañeros de Marabunta dando el apoyo, y sigue llegando más y más gente. Vamos a estar transmitiendo en vivo compañeros, a lo lejos se logra apreciar el Cerro del Tenayo, estaremos enviando fotos de la devastación de este cerro. Y seguimos invitando más y más a esta marcha caravana, que ya en unos minutos daremos inicio haciendo un posicionamiento aquí en la comunidad, que es el primer punto al que llegamos y a partir de aquí da comienzo a la caravana. compañeros de Tlalmanalco del Estado de México, estamos aquí, ojalá nos puedan venir a apoyar, acérquense, luchen, participen, infórmense el por qué la caravana, el por qué estamos en contra en contra de la devastación de cerros. Buenos días a todos los compañeros, les pedimos que se acerquen ahí a la plaza. Compañeros, se vayan acercando por favor, no lo recécutan a la plaza. Compañeros, se vayan acercando por favor, no lo recécutan a la plaza. Compañeros, se vayan acercando por favor, no lo recécutan a la plaza. Compañeros, se vayan acercando por favor, no lo recécutan a la plaza. En el aire de Cocotitlán, en la población de San Pablo, Tazalpan, hay minas que están saqueando todos los recursos naturales y se los están llevando al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Compañeros, se vayan acercando por favor, no lo recécutan a la plaza. La plaza, las minas que está haciendo por favor, no lo recécutan a la plaza, no lo recécutan a la plaza. Ese aeropuerto es para los ricos. Ese aeropuerto está creado con una lógica de devastación. Está creado con la lógica del saqueo, sin importar el saqueo que tiene que hacer a nuestras comunidades. Está pensado solamente para los ricos. Sin embargo, están saqueando los recursos naturales de nuestras comunidades. Les recuerdo los pueblos que están siendo afectados en esta devastación para el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¡Ni hoteles, ni aviones! ¡La tierra da frijoles! ¡Ni hoteles, ni aviones! ¡La tierra da frijoles! Haciendo un recorrido aquí por la comunidad de Almanalco, en defensa del cerro El Tenayo. Otro cerro devastado para la construcción de este megaproyecto de muerte que es el nuevo aeropuerto. 9 de junio, los pueblos en lucha. ¡La lucha sigue! ¡Ni hoteles, ni aviones! ¡La lucha sigue! 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 ¡ nos atreve con las mismas en el aeropuerto internacional en la Ciudad de México este aeropuerto de muerte está llevando devastación a nuestros pueblos a nuestros recursos naturales estamos a tiempo señoras, señores estamos siendo afectados por estas minas del aeropuerto es el aeropuerto de muerte y ahorita es importante analizar la coyuntura electoral pensemos a quién le vamos a dar nuestro voto a esos corruptos que han llevado el saqueo a nuestras comunidades es importante que la comunidad de Tlalmanalco se informe la comunidad de Tlalmanalco participe en esta caravana ya que se está defendiendo el derecho de los pueblos a ser consultados en todas las comunidades donde están haciendo las nuevas donde están haciendo las minas no nos no nos consultan a los pueblos si estamos de acuerdo con la devastación que se está dando en las minas que están llevando el material al aeropuerto internacional internacional de muerte de la ciudad de México y al banalco vive la lucha sigue y al banalco vive la lucha sigue la lucha sigue y al banalco vive la lucha sigue la lucha sigue la lucha sigue y al banalco vive la lucha sigue que Petraustá vive la lucha sigue y al banalco vive la lucha sigue la lucha sigue cerros y minas no cerros y minas no aguas y minas no aguas y minas no vidas y minas no vidas y minas no cuando el pueblo se levante por toda libertad y tierra temblarán los poderosos de la costa está en la sierra de la costa está en la sierra ¿el basurero de qué? los poderosos de la tierra el basurero el basurero de San Pedro ¿cuál es el basurero? San Pedro en la tierra del cultivo están haciendo un basurero relleno un basurero de hace años y el gobierno que está y que ha estado ha perdido el gobierno no prista ok gracias por la información escucharon basurero de San Pedro hay muchas afectaciones en las comunidades compañeros desgraciadamente nadie levanta la voz nadie dice nada por temor al gobierno pero por eso estamos aquí ya vieron como la marca mucha caravana tiene un fin que la gente se entere que hable que diga lo que está pasando en sus comunidades un aeropuerto de muerte que está llevando devastación a nuestras comunidades en las comunidades de Nango del Aire de Mamatla San Pablo Atlasalpa del municipio de Chalco Tlapacoya en el municipio de Ixtapaluca en todos estos pueblos hay minas que están llevando material a ese aeropuerto de muerte a ese aeropuerto de muerte que es para unos cuantos que solo es para los ricos y que no nos está trayendo ningún beneficio a las comunidades afectadas la tierra no se vende se ama y se defiende la tierra no se vende se ama y se defiende el tenayo no se vende se ama y se defiende el tenayo no se vende se ama y se defiende